El Solar Norte de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria contiene restos arqueológicos de los cinco siglos aproximadamente de evolución histórica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado tenemos parte del primitivo trazado urbano de esta zona de la ciudad que se compone por un lado del callejón de San Martín o la calle de San Martín que recorría el norte de la catedral y la plaza de los Álamos que se situaba al noreste de la catedral. Por otro lado en El Solar nos encontramos con restos arqueológicos de antiguos edificios emblemáticos de la ciudad. Así tenemos restos del Hospital de San Martín. Este hospital que se construyó a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, se realizó para asistir a la población con menos recursos de la ciudad. Una vez que se destruyó el Hospital de San Martín a finales del siglo XVIII porque se quedó obsoleto, ya no tenía capacidad para la demanda asistencial del momento, pues se construye en El Solar la nueva iglesia del Sagrario que era la parroquia que estuvo siempre asociada a la catedral de Las Palmas. Esta iglesia del Sagrario que se comenzó a construir aproximadamente en 1804 nunca llegó a finalizarse. Entre los restos arqueológicos destacan los depósitos funerarios que existían en el interior del hospital. Por un lado, los que existían en la iglesia, las iglesias hasta el siglo XVIII eran los lugares donde se enterraban a los difuntos y los restos humanos existentes en un patio perteneciente al hospital. La excavación en esta fase se ha centrado fundamentalmente en excavar estos depósitos humanos, estos restos humanos contenidos en este patio. La importancia de estos restos es fundamental para la historia de nuestra ciudad. Debemos tener en cuenta que la ciudad de Las Palmas es una ciudad relativamente reciente que se funda a finales del siglo XV. Entonces, estamos hablando de los restos más antiguos de la ciudad de Las Palmas que junto con otros elementos que han aparecido en otras intervenciones arqueológicas son esenciales para entender los orígenes y el desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos podrá acercar un poco más al conocimiento de los cinco siglos de historia de la ciudad de Las Palmas. Podremos acceder a una información que de otro modo no podríamos llegar a obtenerla. Tenemos que tener en cuenta que estamos estudiando a los protagonistas de esa historia directamente. Estamos estudiando sus restos humanos y esos restos humanos podrán contarnos cuestiones muy interesantes acerca de su forma de vida, de las actividades que realizaban e incluso de la organización social dado que la actitud ante la muerte normalmente es un fiel reflejo de la actitud ante la vida. Gracias por ver el video.